qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos una vez más en la nvidia shield android tv y vamos a ir un momento a lo que es la google play store porque ha salido o más bien ha llegado la nueva actualización 2.0.0 de un excelente shooter para android tv que ya tiene bastante tiempo es nada más y nada menos que un killer este espectacular juego de mcfinger games los responsables de shadow gun legends shadow gun de xong y también el espectacular de traer acá tenemos las novedades de la actualización 2.0.0 que incluye un nuevo modo multijugador cooperativo así como una nueva arma prototipo vamos a proceder a actualizar estamos con android oreo android tv desde la nvidia shield tv y bueno no prometo poder mostrarles en este vídeo lo que es el nuevo modo cooperativo pero bueno vamos a ver porque como tengo que iniciarlo desde cero vamos a ver si está disponible desde un principio vamos a abrir el juego este juego es totalmente compatible con nuestro game pack shield o cualquier game pack porque ya tiene la opción también para mapearlo a nuestra preferencia pero el juego en sí viene ya configurado a menos que nosotros queramos ir a las opciones y cambiar algunos botones que no nos gusten o ponerlo full personalizado pero de entrada de inicio ya el juego es 100% compatible acá vemos la cinemática es la intro y bueno está esta empresa tiene un motor gráfico característico es cuestión de ver un juego en pantalla y ya saber que es de mcfinger games todos los juegos se ven muy similares y bueno como pudieron ver es muy similar a jack dragon acá vemos el logo de nvidia y bueno está iniciando con la cuenta google place ok vamos a permitir acá este juego también cuenta con guardado en la nube así que podríamos siempre mantener como pueden ver acá ha encontrado mi cuenta y dice para restaurar el progreso pero yo no he jugado todavía a este juego por lo menos desde que tiene la opción para el salvado en la nube acá una pantalla de carga vamos a esperar y bueno suponemos que va a tener un tutorial al inicio en lo que el juego ya haya cargado vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible a ver es efectivamente acá dice que ha detectado el mando es lo que les estaba diciendo hace unos minutos dice que puedo configurar lo vamos a ver acá quiero ver la opción de configuración no sé si lo ha detectado completamente a ver no está respondiendo vamos a darle para atrás ok ahora si ha salido el cursor vamos a darle acá ok efectivamente si podemos mapearlo a nuestra preferencia pero ya viene configurado por defecto así que no vamos a perder tiempo en eso vamos a reanudar la partida porque nos espera un tutorial que debemos completar acá ok mirar la calle con el stick derecho como pueden apreciar este juego tiene unos excelentes gráficos y cuando fue lanzado fue categorizado como de extraer 3 de hecho los desarrolladores dijeron que se podía considerar como la tercera entrega de decktriger pero ellos quisieron cambiar el nombre acá y bueno el juego les ha funcionado luego le incluyeron el modo multijugador y ahora como pudieron ver en esta nueva actualización de ayer 12 de noviembre del 2018 han incluido el modo cooperativo que bueno esperamos a la brevedad posible poder traer acá al canal ok vamos a seguir eliminando a estos zombies no me gusta mucho lo que es la el apuntado con lb como pudieron ver lo que hace es oscurecerse el borde de la pantalla y acercar apenas un poco pero con el arma en el mismo ángulo eso no me gusta mucho vamos a seguir avanzando los gráficos son bastante buenos ya de por si en la envidia shield ya se ve bastante genial este juego está pensado principalmente para envidia shield como pudieron ver el logo de envidia al inicio así que por ende va a venir configurado con unos gráficos con una calidad gráfica bastante alta pero suponemos que al igual que en shadow gun legends podemos subirla aún más ok vamos a ver por acá vamos a seguir la historia ok acá nos desbloquea el camino nuestro compañero y bueno vamos a matar este zombie vamos a matar estos zombies acá para rescatar al resto de nuestros compañeros luego de terminar el tutorial sé que nos van a poner a elegir entre varios personajes cada uno con unas características especiales que los diferencia entre sí ok ya acá estos son nuestros compañeros los que podemos elegir para iniciar nuestra aventura tutorial completado vamos a esperar una pantalla de carga y bueno para toda esa gente que haya jugado de actriger les recomendamos bastante este juego como dije es como la tercera entrega de actriger y estos juegos de macfinger game nunca decepcionan acá tenemos el primer agente acá podemos ver las habilidades especiales velocidad de movimiento recarga instantánea acá tenemos regeneración rápida y capacidad del cargador vamos a ver a la chica tiene ráfaga de regeneración y daño de tiro a la cabeza este soldado tiene mejor precisión y casco de queclar ok no sé si lo he pronunciado bien este tiene daño adicional en miembros y que miembros serán esos y recarga más rápida ok estoy entre el primero el segundo y el último a ver vamos a ver difícil elección rifles de asalto es la especialización pero para este juego me gustaría mucho más el uso de escopetas creo que entonces voy a elegir al último que se llama clark y su espes especialización son las escopetas escopetas también tiene como habilidad especial daño adicional en miembro no sabemos si son los miembros entre las piernas ok vamos a colocar el apodo ok iba a colocar el nombre del canal pero no voy a colocar simplemente mi nombre a secas aceptamos acá vamos a darle continuar este cursor se controla con el stick izquierdo es decir el stick principal del game pack chill la pantalla de carga ya hemos completado el tutorial y vamos a ver si el modo cooperativo que han incluido viene de serie ok acá estamos en la pantalla de título y bueno lamentablemente viene bloqueado acá tenemos que tener nivel 5 que sería algo rápido llegar al nivel 5 pero ya sería para un segundo vídeo porque la idea es no alargar tanto este vamos a jugar entonces las primeras misiones que nos harían subir rápidamente de nivel y bueno así vemos un poco lo que ha cambiado este juego este juego lo han actualizado gráficamente también es un juego como les dije es bastante viejito ya y bueno todavía da la talla visualmente y bueno jugable es bastante recomendado acá comienza el juego creo que por primera vez estoy probando este juego en android tv oreo la oportunidad que había tenido anteriormente la chill tv disponía de android nougat 7.0 y bueno acá ya he comenzado con mi personaje con la escopeta el detalle del arma se ve bastante bien pero lo que no me gusta es el detalle de las manos se ven muy cuadriculadas sobre todo la mano derecha de nuestro personaje ok botiquín de vida vamos a ver con qué botón es estoy ok con el botón x ok vienen más zombies y nos dicen que podemos lanzar multi misiles con el botón a aunque esta es la primera misión seguimos teniendo como réplicas de tutorial por así decirlo ok en como de costumbre dispara con el gatillo derecho y corre con como decirles con L1 para que se ubiquen mejor vamos a matar estos zombies acá recargan con ya les digo con R1 no es tan tan incómodo el control que viene por defecto es cuestión de acostumbrarse creo que en 15 a 20 segundos ya te acostumbras ok esta parte es igual yo recuerdo hace muchísimo tiempo antes de tener envía shield había probado este juego hace muchas actualizaciones y el inicio era totalmente diferente ahora lo han cambiado bastante ok vamos a seguir el camino y ya a las alcantarillas si recuerdo que sería la próxima misión acá en la alcantarilla acabaría esta vamos a ver y bueno si efectivamente hemos completado la misión al principio las misiones son bastante cortas recuerden también que este juego es totalmente gratuito y que pueden descargar directamente desde google play store en android tv en su envidia shield ok es un juego que viene optimizado y desarrollado principalmente para esta plataforma ok vamos a darle a obtener acá y nos van dando estos premios cada vez que terminamos una misión arriba tenemos para cobrar dinero extra pero no vamos a perder mucho tiempo quise traerles este gameplay lo más limpio posible porque estos juegos ya viejitos vale la pena revisitarlos acá en envidia shield android tv y más aún cuando disponen de nuevas actualizaciones este juego todavía tiene gran soporte es la gente de mac finger games y de verdad que ahora con el modo multijugador online y ahora el modo cooperativo bueno yo más que nunca les recomiendo este juego pueden también descargarse todos los juegos de mac finger games que todos son gratuitos y tienen una calidad técnica bastante buena vamos a seguir matando zombi me encantaba me encanta mucho jugar con escopeta en estos shooters de primera persona a diferencia de puk que en puk soy bastante malo con con las escopetas y bueno siempre contra contra la computadora si me gusta usar las escopetas pero ya contra personas reales no me gusta intentarlo ok vamos a creo que hay que abrir esta puerta acá ah no vienen por acá los zombis recargamos se comportan muy pero muy similar como lo hacían en the act tiger los zombis de hecho la mecánica es la misma ok esta es una habilidad especial que nos permite alentar el tiempo para poder acabar con más enemigos en el menor tiempo posible pensé que duraría un poco más pero no dura mucho ok seguimos matando a los zombis acá excelente todavía hay más ok usé un botón sin querer creo que me he curado y bueno acá a ver si acá ha terminado la misión como dije al principio las misiones son bastante cortas recuerdo que ya conforme vamos avanzando las misiones se van alargando un poco más y bueno vamos a esperar la pantalla de carga ok acá la bonificación hemos subido al nivel 3 obtener recompensas el premio que no puede faltar misión 4 desbloqueada y nivel 4 alcanzado como ya les había dicho acá recordaba que era bastante rápido alcanzar el nivel 5 pero que no daría tiempo para un primer vídeo porque no quiero alargar más de lo que ya está entonces vamos a reclamar estas bonificaciones y vamos a jugar una partida más que sería la misión 4 este tipo de misiones no me gusta mucho porque estas misiones especiales son sobre rieles y solamente tenemos que estar muy atentos de nuestro entorno para controlar nuestra arma principal con el stick derecho y bueno disparar para defender a nuestros compañeros y desbloquear el camino ir matando todos los enemigos acá como pueden ver a la izquierda objetos destruidos 0 de 7 y enemigos aniquilados 0 de 30 como les dije estas zonas no me gustan mucho pero bueno son esenciales para la historia y el desarrollo de este y muchos otros juegos acá vemos enemigos ok vamos a acabar con ellos y bueno tengo que cubrir a mi compañero de entrada estas misiones son bastante fáciles vamos a ver no hay arriba ok acaba uno uy acá hay más ok pendiente con todos que están saliendo desde abajo espero que no salgan desde arriba pero bueno sigue siendo sigue siendo fácil ok ok controlamos el arma principal como les dije con el stick derecho seguimos disparando con el gatillo derecho ok eliminamos estos zombies van 27 nos faltarían 3 nada más para acabar con esta misión 28, 29 30 ok ya estos son extras y no nos los cuentan pero ya tenemos la misión completada y creo que más corta que las anteriores ahora queda esperar a terminar la misión para ver si ya con esto podemos alcanzar el nivel 5 requerido de todas maneras de alcanzarlo o no este video lo dejaría hasta acá hasta esta misión y bueno ya sería en un segundo video que podamos probar lo que es el nuevo modo cooperativo acá viene el enemigo protagonista y bueno creo recordar que a nuestro compañero más adelante tenemos que salvarlo pero con ese golpe de ese enemigo tan grande debió haber muerto en el acto ok vamos a ver pantalla de carga y bueno como pueden ver luego de esa misión nos muestran una cinemática de lo que vendría siendo la introducción del juego ok bueno de todas maneras como les dije lo voy a dejar hasta acá yo me voy a ir despidiendo recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho inviten a sus amigos a suscribirse al canal porque así nos ayudan a seguir creciendo en esta plataforma dejen su buen like comenten todo lo que necesiten todas las dudas que tengan las podemos despejar acá en los comentarios también no olviden visitarnos en nuestras redes sociales ya alcanzamos el nivel 5 así que bueno en el próximo video traemos el nuevo modo cooperativo y bueno dejen su buen like y será hasta una próxima oportunidad y 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